El Partido Colorado está pasando un momento complicado a raíz del escándalo del cambio Nelson y el procesamiento de su propietario Francisco Sanabria, ex diputado suplente por Maldonado. El sábado, en una tensa sesión de su convención nacional, que incluyó empujones y golpes de puño entre dos dirigentes, el partido resolvió la desvinculación definitiva de Sanabria. En ese debate, en una de las intervenciones, quizás de las que se esperaba con más curiosidad, el senador Pedro Bordaberri, líder de Vamos Uruguay, se expresó de esta forma. El señor Francisco Sanabria votó dentro de mi sector, adentro del Partido Colorado, apoyó mi ambientatura y siquiera es un responsable, responsabilicenme a mí, pero no destruyan el Partido Colorado. El senador Bordaberri, líder de Vamos Uruguay, está con nosotros esta mañana en el estudio de En Perspectiva. Senador Bordaberri, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano. Siempre es un placer estar acá con usted. ¿Usted esperaba que la convención del sábado fuera tan tensa como terminó siendo en algunos momentos? Bueno, las convenciones siempre se corren esos riesgos, cuando hay cientos de personas y obviamente todos tienen el libre derecho de expresarse, cada uno se expresa como quiera, entonces obviamente que siempre hay cuestionamientos muy profundos. El tema era delicado, para el Partido Colorado este no es un momento cualquiera. No, esto es lo que pasó con el cambio de Nelson, es un desastre, vamos a decir verdad, es muy malo. Lo único, yo creo que positivo que uno puede sacar de esto es la forma como se reaccionó, es decir, ningún partido quiere tener una persona que incurre en esas conductas adentro mismo, por más que no sea derivada de la actividad política, esto hay que dejarlo claro, esto es en el negocio, en el ámbito particular y donde el partido nunca entra ni puede entrar en los negocios particulares de los convencionales o de los dirigentes porque no tiene competencias. Pero igual, un diputado suplente que además era secretario general del partido en Maldonado, que incurra en estas conductas es un desastre, esa es la verdad. Vamos a la resolución que tomó la convención, voy a leerla textualmente. Primero, que Francisco Zanabria Barrios está definitivamente desvinculado del Partido Colorado y que por consiguiente no puede participar de ninguna manera en ninguna de sus actividades ni ser candidato en elección alguna por el lema Partido Colorado. Segundo, que repudia la conducta de Francisco Zanabria en los hechos relativos al cambio de Nelson y que en particular condena su huida del país y la consiguiente demora en someterse a la justicia para asumir sus responsabilidades. Tercero, prohíbese la reincorporación de Francisco Zanabria Barrios al padrón de afiliados del partido. Es impresionante, ¿no? Porque es drástica, terminante, tajante. Porque le prenden fuego a Francisco Zanabria. No, no le prendemos fuego, sino que el partido creo que es la primera vez que toma una decisión de este tipo, además. Llama la atención cómo está escrita, ¿no? Hace un corte absoluto con Zanabria, repudia su conducta y hasta prohíbe que alguna vez se lo vuelva a incorporar como afiliado. Sí, sí, sí. Bueno, obviamente que si el día de mañana hay una nueva convención puede decidir de otra forma. Pero eso sí es claro, es inédita en la casa del partido de Colorado. Es un mensaje claro, digo, a ver, la correlación con el desastre que significó que una persona... Les reitero, por más que sea en el ámbito privado y no el político, acá no estaba ejerciendo un cargo político, ¿no? Cuando lo hizo, pero me parece que todos los partidos tienen que mandar esos mensajes. Y si me permite, una parte positiva, es un contraste con casos ocurridos en otros partidos recientemente donde personas ejerciendo cargos públicos fueron procesados y condenados por la justicia y no solamente no se les apartó, sino que se les hizo caravanas e incluso fueron candidatos. No, no, yo creo que el sistema político tiene que ser claro. Al exministro de Economía, Fernando Lorenzo. Y al expresidente del Banco de la República y al exdirector de Casinos, ¿no? Entonces, en definitiva... Lo que pasa es que en esos casos, que ha habido unos cuantos en la historia reciente del país, hay un debate a propósito de cuándo es que el partido debe actuar, ¿no? Y acá capaz que cabe la pregunta, justamente, Sanabria, Francisco Sanabria, hasta el momento ha sido procesado, no condenado por la justicia. Ustedes no esperan la sentencia definitiva, resuelven su alejamiento con los datos disponibles hasta ahora. ¿Por qué? ¿Por qué se apresuran, entre comillas? Está bueno, palo porque boga, palo porque no boga. Para entender, para entender el razonamiento. Eso que usted dice, algún convencional lo esbozó también el otro día. Pero, a ver, hay hechos notorios y como hechos notorios no necesitan ser probados. Es decir, existe una situación concursal de conductas ya probadas, creo yo, en cuanto a que se dedicaba a un negocio que no se podía dedicar de acuerdo a las normas del Banco Central. Que se captaba dinero, se pagaban determinados intereses, y bueno, además de eso se apropió de ese dinero. Entonces, eso está fuera de discusión. Bueno, el fiscal mismo, cuando lo describe, aclara, prima facie. Sí, no, está bien, está bien. Prima facie. Está bueno. Pero ahí es donde yo creo que también, si el día de mañana el señor Sanabria resulta que era inocente, y veo que usted lo está defendiendo con mucho cariño. No, no, no lo estoy defendiendo. Estoy tratando de entender el alcance de la resolución. Me parece que usted lo defienda de esa forma. Si el día de mañana el señor Sanabria resulta que no era culpable, que no es condenado y que es sobreseído, se presentará ante las autoridades del Partido Popular y dice, mire, ustedes me hicieron esto, se equivocaron, autorícenme. Y se reunirá la convención y dirá, mire, nos equivocamos. Me parece que no va a pasar. Me parece que lo que usted está planteando es algo de difícil ocurrencia en el mundo real. Pero bueno, en ese caso de Proveta, él se podrá presentar y hacer valer sus derechos. Como también puede hacerlo en cualquier momento. Otra consulta sobre la resolución. No habla de expulsión. Dice que Sanabria está definitivamente desvinculado. ¿Por qué se utilizó esa expresión que parece más indirecta? Porque en realidad él ya no estaba en el partido porque él había renunciado. Entonces él renunció. Ahí está, sí. Entonces como había renunciado, ¿cómo expulsa a usted a alguien que no está más en el partido? El 24 de febrero el Partido Colorado había informado que el secretario general del Partido Colorado de Maldonado, no, perdón, que el secretario general Germán Cardoso se había contactado con el doctor Sanabria con quien acordó su inmediata renuncia a todos los cargos partidarios y de representación partidaria. Entonces, ¿cómo expulsa a usted a alguien que no está? Entonces lo que se hace es que se resuelve la desvinculación. Ahí hay dos teorías también. Es decir, si la renuncia tiene que ser aceptada o no tiene que ser aceptada. Y ahí hay una teoría que dice que no tiene que ser aceptada porque es indeclinable y así fue presentada. Y entonces al ser a una convención y a un derecho que él tiene, renunció a ese derecho. Pero por eso es que se optó, en lugar de entrar en esa disquisición jurídica, sí está definitivamente desvinculado, lo cual es claro en cuanto a la resolución. ¿Qué quiso decir usted con esa intervención que escuchábamos recién? ¿Qué quiso decir con esa asunción de responsabilidad? Y mire, cuando pasan estas cosas, en mi partido o en cualquier otro partido, nadie es responsable. ¿Vio que todo el mundo dice, no, es injusta la justicia, no, esto no sé cuánto, no, yo con él no lo quiero. A ver, usted me conoce, nos conocemos desde hace unos cuantos años que vengo acá a charlar con usted, Sanabria votó conmigo, ¿no? En la última elección, en la anterior no. En la última elección votó, votó conmigo, fue candidato suplente a diputado. Entonces, a ver, la responsabilidad política de este desastre, en definitiva, va sobre el sector que yo integro. ¿Y quién estaba al frente de eso? Yo. Pero usted ha declarado que no conocía los manejos ilícitos de Francisco Sanabria en su actividad empresarial. Una cosa es la responsabilidad política, que es distinta. Acá no se puede mirar por otro lado. Ahora resulta que Sanabria parecía que era alguien que había caído del cielo y no tenía nada que ver con nadie. Entonces, todo el mundo mira para el costado. A mí me parece que no hay que hacerlo, en ese sentido. Aparte hace mal para la gente, es decir, alguien que juntaba votos y se presentó como candidato, era una de las tres listas, y en la interna vamos a Uruguay, pero arriba. ¿Qué vamos a mirar, para otro lado? No. A ver, ingresó a mediados del periodo pasado a vamos a Uruguay, ingresó y bueno, evidentemente nos equivocamos. Esa es la verdad. A ver, ¿qué hay que hacer? La excusa de eso de que, ah no, mire que yo no tengo nada que ver, mire que no sé cuánto, mire que no, que era qué. No, bueno, vamos arriba. Veamos un poco más a fondo esto, esa declaración de asunción de responsabilidad que usted hace, es por haber aflojado en el año 2013 en el rechazo que su sector, vamos a Uruguay, había marcado hacia la familia Sanabria y su forma de hacer política. Es muy difícil lo de familia, Emiliano. Bueno, a mí esas cosas me parecen que son equivocadas. Bueno. Yo le digo cómo fue la historia en ese sentido. Usted mantuvo con los Sanabria, en especial con Wilson Sanabria, un enfrentamiento muy duro durante años. Usted solía situarlo a él como un ejemplo de la vieja política que vamos a Uruguay venía a cambiar. Y él llegó a sostener que usted era un hombre de dudosa fe democrática. O sea, intercambiaron golpes fuertes. En la campaña del 2009 en particular, en Maldonado, las polémicas fueron muy crudas. Yo llegué a hablar de actas con escribano público en esa elección. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece la elección interna? No, sí. En 2013, sin embargo, eso cambió. Llegaron a un acuerdo, la agrupación de Wilson Sanabria se integró a Vamos Uruguay. Estaba en prueba, ¿no? Y se integró a Vamos Uruguay. Y Francisco formó parte de la lista de Vamos Uruguay en Maldonado como primer suplente de Germán Cardoso. A mí no me gusta nunca corregirlo a usted porque usted es un hombre muy meticuloso. Corrige. Si hay errores, corriga. Pero le explico. En esa instancia, la única condición que yo puse fue que Wilson Sanabria no fuera en nuestras listas, que quedara fuera de cualquier acuerdo. ¿Y por qué puso esa condición? Bueno, obviamente que habíamos tenido una historia muy mala con él. Cuando vienen los compañeros de Vamos Uruguay en Maldonado en el año 2013, me dicen, mira, cada vez que se habla del partido Colorado-Maldonado es por peleas entre nosotros y el grupo de Sanabria. Y entonces vienen y te dicen todo el tiempo que estamos peleados, los colorados peleados no van a ningún lado, que es puro lío, ley partido, que no sirve. Entonces, tenemos la posibilidad de lograr la paz. Y nos parece que es muy importante. Yo le dije, pero mirá que es complicado. No, pero mirá que si en el partido peleándose así, no había ninguna denuncia penal, ninguna denuncia de problemas comerciales, no, no había nada de eso. Entonces me dice, mirá, yo le digo, mirá, yo con Wilson Sanabria no voy en una lista. Que le quede claro. Entonces me dijeron, mirá, Wilson se baja de la política, no tiene más nada que ver con la política. Le digo, bueno, está bien, si quiere entrar al dirigente. Y me dice, ¿y Francisco? Y ahí yo tuve la duda, dije, ¿le voy a acusar al hijo por los problemas del padre? Un razonamiento que remite a su propia experiencia personal. Entonces, ¿lo voy a acusar por eso? Y es justo, yo le pregunto, ahora yo lo entrevisto a usted, ahora, ¿es justo acusar al hijo de quien no le conocía ni una sola mala actividad por el mal relacionamiento que tenía con el padre? Me pareció que no. Y si usted va a las listas presentadas al Senado y a diputados en el año 2014, verá que Wilson Sanabria no figura en ninguna, en ningún lugar, ni siquiera allá atrás. Porque le dije, la única condición que le pongo es que él no esté en las listas. Y le di la oportunidad. ¿Cuál fue mi rol? Y bueno, haberle dado una oportunidad a alguien de quien no conocía en su parte personal nada malo. Así que esa es la situación, esa es la realidad. Ahora sí. ¿Se equivocó? Evidentemente, evidentemente, ¿no? Pero a ver, como me equivoqué con otros que después, bueno, siguieron otros caminos o no acompañaron después de la elección. Y bueno, está bien, me equivoqué, sí. Y por eso es que lo asumo. ¿Cómo se llegó a aquel acuerdo de agosto del año 2013 entre Vamos Uruguay y la agrupación de Wilson Sanabria en Maldonado? ¿Cómo se llegó? Claro, ¿qué visión política compartían? Teniendo en cuenta justamente la forma como habían estado distanciados. Y bueno, en primer lugar, obviamente, al integrarse, los procedimientos en la elección iban a ser los que marcamos nosotros. Y fueron. Es decir, en ese sentido, la visión es... Ellos ni siquiera se integraban para liderar, se integraban para apoyar a nuestro candidato a diputado Maldonado. Eran una de las tres listas que se integraban para apoyarlo. O sea que en ese sentido, y la forma de proceder en ese momento lo marcamos nosotros y en eso fue satisfactorio. Es decir, ya no hubo aquellos hechos que marcaron aquellas diferencias. Yo recuerdo en la campaña del 2009 que llegamos a... Incluso yo tuve que mandar un telegrama colacionado, tuve que labrar actas para que no utilizaran imágenes mías. No, no. Actuamos como venimos procediendo nosotros. En ese sentido, no hubo problemas. Y no los hubo. Y no hubo acusación de nadie de problemas en la elección. Se acabaron los problemas. Ese es la verdad. Ese fue el tema. ¿Pero coincidencias? Daba la impresión de que eso era un matrimonio por conveniencia. No, eso es una conclusión suya apresurada, creo yo. Y eso me parece que está equivocado. Discúlpeme, Emiliano. ¿Dónde estaban las afinidades? No, la coincidencia es que hay un joven abogado empresario de Maldonado que decide apoyar, como muchos otros, al candidato a diputado. Y en ese sentido, lo apoyaba, entendía que Germán Cardoso era el mejor candidato a diputado y que tenía que trabajar en eso. Y eso fue todo lo que accedió con nosotros. Ese fue el tema. Ahora, después de eso, ¿cuáles son las coincidencias? Y supongo que si juntó votos para nuestro programa de gobierno nacional y departamental, todas las coincidencias son en el programa y en la forma de actuar. Yo le decía lo del matrimonio por conveniencia. Me parece que decir matrimonio por conveniencia me parece que es un poco agresivo de su parte, ¿no? Lo digo, lo digo. Por conveniencia política. A ver, en principio... Para lograr objetivos sanos. En principio lo digo... Por otra cosa, no. No, no, eso me parece que es un exceso. En principio lo digo por motivos políticos. Usted estaba logrando, ustedes estaban logrando un funcionamiento más pacífico, más ordenado del Partido Colorado Maldonado después de años de enfrentamientos. Pero resulta que hay otra interpretación que circula y es que la clave de ese entendimiento fue en el fondo económica. De eso se ha hablado mucho en estas semanas. Se alude a que Vamos Uruguay tenía por delante dificultades serias en materia de fondos y que la familia Sanabria puso cifras importantes de dinero, además de los medios de comunicación que ellos controlaban en Maldonado y que hasta ese momento habían sido base del ataque a Vamos Uruguay. Mire, a la campaña mía presidencial y al Senado no pusieron un peso. Eso está claro. A la campaña al diputado Germán Cardoso, que no la controlo yo, sí pusieron y está declarado. Como ponen todos los candidatos que van en una lista y todos consiguen recursos. Eso está claro. Hubo varias versiones de prensa al respecto. Pienso en búsqueda 22 de agosto de 2013. Cuando informaba de aquel acuerdo, anotaba la sorpresa que la noticia había producido incluso dentro de Vamos Uruguay y agregaba Sanabria, que estaba en vallistas de ley de José Amorín, es un hombre clave a la hora de conseguir recursos para una campaña que aparece como muy costosa. Bien, bien. Yo le digo, a mí no me consiguió... No, no me puso dinero. ¿Está claro? No me puso dinero él. Eso está claro. A mí no me puso. Eso es así, claro. O sea que en realidad, usted que también es un periodista serio, no tendría que ir por versiones, tendría que ir por cosas concretas. Alguien que se lo haya dicho, alguien que le haya traído el documento. Porque si usted está diciendo, son versiones de las que se hablan, me parece que no es muy serio. Es una y no es la única. Por eso le estaba preguntando. Desmiéntala, no, desmiéntala. Porque evidentemente cuando se dice eso, supongo que tendrán algún tipo de prueba atrás. Me parece a mí, ¿no? También el observador informó en ese sentido. Por eso... Pero está bien, pero mire, en el 2013 todavía no había empezado la campaña. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo lo que se dijo en el 2013 son elucubraciones de lo que podía pasar en el futuro y sobre los motivos. Y entonces, usted dice que en el 2013 los motivos eran económicos. Yo le pregunto. Y yo le digo lo que me dijeron a mí. A mí me dijeron, estamos repeleados. Nos pasamos todo el día peleándonos. Es un desastre. La gente nos dice, basta, los colorados están todos peleados. Hagamos la paz. Ese fue el argumento que me trajeron a mí y me pareció sensato. Y en esa paz yo pedí que el señor Sanabria, padre, no fuera en ninguna lista y no fue. Ahora, de ahí en adelante, ¿qué más quiere que haga? Para terminar con este punto, le consulto por declaraciones suyas. Hoy en día, todos sabemos quién ganó Maronias. Pero en el 2013, la verdad que nadie decía que pasaba esto en el cambio Nelson y todas estas cosas. Después se murió Sanabria, padre. Después pasaron todas las cosas que sucedieron. Y cuando murió Sanabria, padre, usted formuló unas declaraciones que están en FM Gente del 1 de octubre de 2015 que fueron así. Yo creo que lo que nos queda siempre de Wilson es esa forma de trabajar y ayudar a muchos. Estar siempre pronto para ayudarlos. A mí también me ayudó. Señaló muy emocionado. ¿De qué tipo de ayuda hablaba? Esas son palabras que pronunció Julio María Sanguinetti. ¿Acá están atribuidas a Pedro Bordaro Reyes? Pero también. Esas son palabras que pronunció el día de su entierro Julio María Sanguinetti. Y sí, nos ayudó a todos. La verdad. Esa es la verdad. Él era un hombre que ayudaba en el que le iba a pedir dinero, que ayudaba al que necesitaba trabajo, que ayudaba al que hacía todo ese tipo de cosas. Y a mí me ayudó, sobre todo, en lograr que Maldonado se acabara la pelea. Esa era la verdad. Nos ayudó en eso. Fue bueno en ese sentido. Me parece que fue bueno. Se terminó la pelea en Maldonado, ya nadie más habló. Después de eso, no hubo más nada. Esa es la verdad. Nos ayudó a que se termine la pelea. Incluso... Una interpretación posible es que me ayudó económicamente. No, no. Esa es una interpretación suya. Ayudó él. Y además, sobre todo, la forma que ayudó es que fue muy fuerte cuando dijimos usted no va a ir en ninguna lista. y lo aceptó. Y aceptó. Y lo aceptó. El escándalo del cambio Nelson y el procesamiento de su propietario han complicado al Partido Colorado y en especial a Vamos Uruguay, sector por el cual Francisco Sanabria fue electo diputado suplente en los comicios de 2014. Después de la sesión del sábado de la Convención Nacional en la que el partido resolvió la desvinculación definitiva de Sanabria, estamos conversando con el senador Pedro Bordaberri. Senador Bordaberri, la decisión aquella de 2013-2014 de incorporar a Sanabria a filas de Vamos Uruguay no conformó a todos los dirigentes de su sector. El diputado Fernando Amado que se alejó del grupo que usted encabeza, lo recordaba hace pocos días hablando en Radio Montecarlo. Hubo una época en la cual Sanabria era la quinta esencia del mal dentro del Partido Colorado y por ende Vamos Uruguay y el sector de Pedro Bordaberri que yo integraba no quería que ingresaran no solo a Vamos Uruguay sino que los combatía desde dentro del Partido Colorado porque sentían que eran malos para la actividad política y luego Bordaberri cambió y generó esa inclusión de referentes de ese estilo de hacer política como Sanabria para Vamos Uruguay lo cual creo que fue un error y terminó haciendo perder la esencia de ese sector. ¿Cuánto afectó a su sector? ¿Cuánto afectó a Vamos Uruguay aquel acuerdo? En primer lugar yo recuerdo que Amado me consultó y me dijo que no estaba de acuerdo con el ingreso de Sanabria eso hay que reconocerlo. Lo que sí yo le di los argumentos y Fernando Amado siguió adentro de Vamos Uruguay con Sanabria porque si hubiera sido tan desastroso lo que uno tiene que hacer es mira no estoy de acuerdo con que él venga me voy pero siguió o sea que en realidad es cierto él me advirtió me dijo no estoy de acuerdo con que venga yo le di los argumentos en su análisis y él pero Amado al igual que todos los que hoy miran para otro lado y dicen no tengo nada que ver siguieron con Sanabria que estaban en las convenciones y hablaban con él con Sanabria Hijo y hablaban con él acá pudo haber habido en ese acuerdo un motivo para la mala performance de Vamos Uruguay en las últimas elecciones puede haberlo afectado en ese sentido estoy tratando de entender más a fondo lo de la responsabilidad que usted asumió sí yo en realidad obviamente obviamente cuando uno mira las elecciones y ve que le va mal la responsabilidad es del candidato esto es así de claro no hay vuelta en ese sentido me parece a mí yo lo que privilegié en ese momento y quizás me equivoqué fue buscar la paz interna en el partido en lugar de seguir por la línea que veníamos y esa fue la realidad ese fue el momento dije vamos a buscar la paz interna tratando de salvar las cosas ya le digo Wilson Sanabria la condición que pusimos fue que no fuera candidato yo creo que se lo dije a Amado y a los otros no fue el único Amado que nos dijo que no estaba de acuerdo fueron algunos otros yo creo que Pasqué también me dijo y algunos otros que no estaban de acuerdo y yo les dije bueno este que no está de acuerdo tiene los caminos que hay que tomar ¿no? en definitiva pero yo privilegiaba la paz el partido colorado venía de peleas muy grandes muy grandes y me acuerdo de cuando cuando vinieron y la primera vez que me encontré con Wilson Sanabria dije pucha este ahora que me encuentro con él que va a decir alguien que poco menos lo estoy proscribiendo para integrar una lista no fue el único caso que pedí que no fueran en listas otros dirigentes agrupaciones que se integraban yo decía bueno pero mirá que esta persona yo no quiero caminar con ella que no me la pongas en las listas no me la traigas en esto así que ese es el camino el fiscal que investiga el caso del cambio Nelson dice lo dijo por ejemplo esta semana aquí en perspectiva que buena parte de las prácticas ilegales de esa empresa por ejemplo las cuentas corrientes sui generis como él las llama venían desde el comienzo mismo de la actividad del cambio a fines de los años 90 cuando lo dirigía el padre de Francisco Wilson Sanabria y ahí estamos hablando de un hombre que políticamente estaba en otro sector del partido un hombre durante años muy cercano a Julio María Sanguinetti en particular entonces no hay en todo caso responsabilidad de todo el partido en la medida que los Sanabria integraron las dos grandes partes del partido en los últimos años ¿por qué usted dice cargo yo solo? yo asumo mis responsabilidades no asumo las responsabilidades de otros esa pregunta no es para mí Emiliano es para ellos llámelo a los que integran los otros grupos con los que estaba el señor Sanabria vamos a decir verdad Sanabria estaba en el foro vallista en la época que estaba el propio Amado en el foro vallista compartía con el trabajo cuando estaba con Abdala es decir llámelos a ellos y pregúnteles yo no les voy a adjudicar responsabilidades yo asumo las mías es decir esto empezó ¿por qué dijo que usted es responsable? bueno mire votó conmigo yo sabía lo que pasaba en el cambio eso no si hubiera sabido obviamente no hubiera votado conmigo eso va de suyo de aire obviamente que no las derivaciones del caso Cambio Nelson sobre el partido colorado no han terminado desde hace varios días aparece involucrado otro nombre colorado destacado el contador Humberto Capote el fiscal incluso ya pidió su procesamiento por un delito continuado de apropiación indebida ¿cómo observa usted este otro capítulo? ese sí no votó conmigo ya le aclaro en ese caso no es mío ahí voy a guardar el cuidado que usted me pedía cuando defendía Francisco Sanabria al comienzo de esta entrevista pidió y el juez todavía no hizo lugar ¿cómo quiere que me pronuncie sobre algo sobre el cual el juez ni siquiera hizo lugar? a ver ahí no tengo duda y probablemente no era el que manejaba el dinero no era el dueño del cambio esperemos que pase con eso pero además de eso ya le digo el contador Capote si nunca integró el sector nuestro integraba si ese sector del foro ballista creo de probar me parece que ese es el camino pero bueno esperemos que se resuelva en la justicia ¿qué más quiere decir? no pretenda que yo incluso me responsabilice las que no son seguro mía no sea malo no no estaba preguntando el partido colorado desvinculó a Francisco Sanabria pero Francisco Sanabria contribuyó económicamente a la campaña del partido colorado en Maldonado por lo que se sabe y ahora se conoce que una parte de los recursos que manejaba este empresario y dirigente era dinero mal habido ¿qué ocurre con esta parte del debate? el financiamiento de la campaña con dinero fruto de negociados ¿sí? sí, sí, claro a ver financió y nadie lo ha negado y cuando lo financió era un empresario reconocido por todos que hacía negocios en Maldonado ahora que ¿cómo uno tiene para saber de dónde había sacado ese dinero? bueno habría que preguntarle al quien recibió el dinero en Maldonado que es el diputado Cardoso para empezar pero a ver no le veo tengo entendido que no solamente aportó la empresa esa a campañas del partido colorado sino también hay versiones que dicen que ha aportado otras campañas también pero por eso mismo me parece que eso se va a saber en la comisión investigadora que pidió el partido colorado en el parlamento es decir nosotros no solamente tomamos la medida de desvincularlo de prohibirle el ingreso sino que pedimos una comisión investigadora en el parlamento una comisión investigadora sobre el cambio Nelson la pedimos nosotros cuando el Frente Amplio amenazaba que la pida o que no la pida se la pedimos nosotros así que para que no amenace más y vamos hasta el fondo y ahí bueno cuando tengamos la información la voy a poder contestar ¿qué otros pasos tiene previsto dar en cuanto a dirigente del partido colorado que es a raíz de esta situación que se ha planteado? bueno yo no estoy en el comité ejecutivo nacional eso es lo primero soy convencional eso es lo primero creo que sobre Francisco Sanabria ya más no se puede hacer nada no sé si a usted se le ocurre alguna otra cosa para hacer pero haberlo desvinculado y habiéndole prohibido reingresar usted dice es de una contundencia tremenda lo dijo cuando empezó en esto más no podemos hacer actuó la justicia no lo amparamos y de vuelta acá quiero destacar algo frente a situaciones similares más graves para mí como que un ministro de economía un presidente del banco de la república en funciones sean procesados y condenados otros partidos organizaron caravanas de apoyo a los domicilios lo pusieron de candidatos no ya no lo desvincularon entonces creo que más no podemos hacer es así que es lo que se nos dice bueno vamos a investigar para atrás estamos de acuerdo hagamos una comisión investigadora e investiguemos para atrás que más podemos hacer si alguien me dice algo más que podemos hacer y si de esa comisión investigadora surge algún elemento que implique tener que hacer una dada cuenta a la justicia lo vamos a hacer yo creo que esta situación es un desastre y como uno procede frente a estos desastres es que lo marcan y bueno nosotros lo apartamos lo desvinculamos lo hicimos así señor Pedro Bordaberri gracias por acompañarnos esta mañana gracias a usted